¿Sabrías decirme qué tienen en común Taylor Swift y Frida Kahlo? ¿O este cuadro con el triángulo amoroso de Crepúsculo? Y si te digo que este bodegón es puro poderío femenino, esto un Tinder medieval, esto es un Hardstopper mitológico trágico y esto una confesión a un asesinato. Pues la respuesta a todo esto la tenéis en mi libro, lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas. Un libro que he escrito con la intención de demostrar que la historia del arte es tan salseante como la Isla de las Tentaciones, tan interesante como el audio de aquella amiga Maruja después de una noche de fiesta y con tanto beef como scrollear un ratito por Twitter. Pues sí, mi gente, otra TikToker con libro. Pero bueno, empecemos desde el principio. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué ha pasado? No entiendo. Para explicar cómo empezó todo esto, tengo que presentaros a Alex. Hola Alex, este es Alex. Y es mi chico, nos conocemos desde hace 7 años. Voy a intentar poner las mínimas fotografías posibles sobre esta etapa de nuestras vidas porque es patética, como mínimo por mi parte. Y vamos saliendo casi 3 años. ¿Y qué tiene que ver él en todo esto? Pues que sin él no estaríamos aquí hoy. En 2021, nosotros dos junto con otros amigos hicimos las maletas y nos fuimos a Madrid Me llevo muchas cosas. Sí. A continuar con nuestros estudios. Yo estudié un máster de estilismo y dirección artística y el uno de guión y escritura creativa. En este momento, él se empezó a dar cuenta que lo que realmente le molaba era el mundo editorial. Así que se empezó a formar en esto, haciendo diferentes cursos y un máster de, lo tengo que leer, edición y gestión editorial. Yo por mi parte también encontré lo que me apasionaba, que es esto, justamente. Contar la historia entremezclando arte, cultura, moda, música, cultura popular, etc. Y siempre con un punto salseante y entretenido. Entonces él paralelamente empezó a comerme la cabeza en plan Oye, ¿esto que haces en redes? Molaría también trasladarlo a un libro. Y yo en plan, ¿qué dice este loco? O sea, se le ha ido la castaña completamente. Pero mi gente, soy una chica fácil de convencer y de golpe me encontré una tarde de invierno en pijama con mi tacita de café y haciendo el doestrier de lo que sería mi futuro libro. Bueno, nuestro futuro libro. Es que me sale... O sea, después de haber trabajado todo este tiempo con él se me hace muy raro decir mi libro en vez de nuestro libro. Pero bueno. Paralelamente yo escribí el primer capítulo o el borrador del primer capítulo. Y voy a escribir el primer capítulo de mi posible futuro libro. Que es el del columpio. Que de hecho es el primer capítulo del libro final. Aquí lo tenéis. Además también hicimos una especie de portada o como un ejemplo de posible cubierta. La verdad es que la portada la teníamos clarísima casi desde el principio. De hecho es muy similar a la portada final del libro. Desde el principio pensamos directamente en el cuadro de Gabriel Destrés junto a su hermana. Un lettering así un poco punky pero sin perder ese toque femenino. Ya que el libro es un poco una charla entre amigas de marujeo de arte. Así que se nos ocurrió esto. Y esta es la portada final. Y un dato curioso es que yo me acuerdo que Alex me dijo este circulito que le has puesto tú a la tía en la teta no te lo van a aceptar. No les va a gustar. Te lo van a quitar vamos enseguida. Y yo le dije mira yo no sé si este libro que estamos haciendo se va a publicar o no pero como que me llamo Blanca Aguilera Puch que el círculo de la teta va a estar. Y aquí está. Lo que no teníamos tan claro era el título porque lo primero que pensamos fue algo así como lo que los profes de Historia del Arte no quieren que sepas pero como que no nos acababa de convencer mucho nos sonaba bastante infantil y bastante como escolar. Y no es un libro infantil. Así que cuando la editorial nos propuso el título de lo que los libros de Historia del Arte no quieren que sepas nos encantó. Era justo lo que buscábamos. Algo que provocase cierta curiosidad y que lo diferenciase de los otros libros de Historia del Arte algo con un punto divulgativo y algo con cierto toque salseante y de marujeo. Pero bueno volviendo a nuestra historia finalmente adjuntamos a ese famoso mail el primer capítulo el dossier y la posible portada y lo enviamos. Enviado. Ale. Y lo que pasó después es que nadie nos respondió. Absolutamente nadie. Nuestra bandeja de entrada era no había movimiento. Varias editoriales nos dejaron en visto silencio administrativo o no respondían. La verdad es que durante estos meses era como si estuviésemos picando una puerta que nunca se abría. Y aunque estábamos un poco desanimados él me dijo sigue escribiendo capítulos por si acaso nunca se sabe. Y bueno eso hice aparte de un índice de unos 200 cuadros literalmente se me fue un poco la cabeza la verdad con títulos que van desde Pequeño disclaimer no todos los títulos que voy a decir ahora salen en la versión definitiva del libro son ejemplos de ese índice que os comentaba de 200 y pico obras. Este cuadro de Manette es un desnudo femenino o un cadáver putrefacto el sueño erótico de un artista despechado el origen del mundo o el pussy que comparan con la Mona Lisa la isla de las tentaciones del rococó los pulpos que se acuestan con mujeres de pescadores o el frenzulo verde Heleli y Gildebrandt que quizás os suena porque fueron los protagonistas de uno de los capítulos de la semana del amor que os lo colé y ahí nadie se ha enterado. Como he dicho hice un índice de 200 capítulos y el libro final solo tiene 40. Es decir tuvimos que hacer una selección que fue muy complicado Es muy difícil escoger porque literalmente todos estos capítulos y más son mis bebés Está siendo muy complicado Porque además yo he llegado a escribir 60 más de 60 capítulos creo que son 62 Estos capítulos están redactados corregidos maquetados creo incluso Es decir hay más de 20 capítulos que no han salido a la luz todavía así que bueno quizás con un poquito de suerte hay parte 2 de este libro No lo sé Aquí ya me estoy tirando a la piscina pero bueno Alex haciendo de agente literario y yo pues escribiendo cuando podía y cuando tenía un poquito de tiempo nos pasamos desde diciembre hasta febrero o marzo moviendo el proyecto como podíamos pero no había manera Paralelamente a mí me iban contactando otras editoriales con ideas de proyectos ideas de libros pero es que no era lo que yo quería hacer yo quería hacer otro libro yo quería hacer este libro así que saltando un poco al vacío porque tampoco teníamos plan B íbamos rechazando estas ofertas Más que nada porque preferíamos hacer algo que fuese fiel a nosotros que no una cosa con la cual yo no me sentía preparada ni tampoco identificada hasta que un lunes de marzo de 2023 conseguimos concretar una reunión con Penguin Random House y pese a que podría ser que fuese una reunión como las otras que habíamos tenido que habíamos tenido que rechazar y que no nos acababan de convencer de alguna forma teníamos algún tipo de feeling como teníamos un poquito de mariposillas en el estómago y al salir fue bastante bien o sea mirad mi cara la verdad es que fue muy bien nuestra editora que es Ada que ha sido me ha encantado trabajar con ella y ha tenido un proyecto o una idea para mí pero es lo que os había contado con otras editoriales eran proyectos con los cuales yo todavía no me siento preparada como para asumir y entonces le presentamos este otro proyecto que es el que realmente yo quería hacer le presentamos nuestra propuesta nuestra idea de portada el dossier el primer capítulo del columpio etcétera y la verdad es que le flipó cosa que no nos pudo poner más contentos o sea estábamos pletóricos así que me pasé varios meses escribiendo capítulos y capítulos y capítulos la verdad es que fue algo muy guay o sea era una tarea y un trabajo que yo disfruto mucho y que realmente me gusta y me gustaría seguir haciéndolo en un futuro pero también es cierto que jolín acabar tu jornada laboral y en vez de irte con tus amigos a tomar algo verte una serie o desconectar un poquito pues me tenía que quedar delante del ordenador escribiendo leyendo o lo que fuera y no os voy a mentir cuando llevas varios meses así pues se hace un poquito complicado pero como os he dicho no os voy a mentir y la verdad es que compensa cien por cien y lo volvería a repetir una y mil veces la verdad es que lo que costaba era ponerse pero sí que es cierto que una vez te enfrascabas en resolver ese misterio esa curiosidad ese salseo y en la tarea de desgranar la obra era algo casi adictivo estoy haciendo el de no caes a mí esto es el típico de todo el mundo que rabia yo lo sé o sea te enganchaba muchísimo y espero que os pase lo mismo a vosotros al leerlo además como tampoco me acababa de creer la situación en este momento no se lo conté a nadie o sea yo soy muy de no diguis blad fins que no el tinguis al sac y llegad o sea hasta que yo no tuviese este libro en mis manos yo no estaba completamente convencida de que la gente no me estaba gastando una broma de cámara oculta o sea yo no me creía que estuviese escribiendo un libro y una vez firmado el contrato voy a firmar el contrato del libro ahora mismo como ya llevaba mucho tiempo ocultando esto decidí continuar así no lo sabía nadie de mi vida solo Alex porque era mi chico aparte de agente literario y también pues corregía algunos textos mis padres que sabían que estaba escribiendo un libro sobre historia del arte y tal porque me veían dando porrazos en un teclado del ordenador pero tampoco sabían mucho más y eso también provocó que parte de este proceso se sintiera muy solitario Alex y yo nos reuníamos de vez en cuando bueno Alex y yo Ineco pero la mayoría de las veces era yo sola frente a una hoja de papel en blanco por eso creo que estoy tan contenta ahora mismo porque por fin puedo hablar a la gente sobre esto os puedo incluir en todo este proceso en plan ahora mismo el libro es nuestro de hecho es más vuestro que mío lógicamente como en cualquier proceso creativo y como en cualquier trabajo pues había días malos pero también había muchísimos más días muy buenos estoy muy contenta con el capítulo de hoy y por suerte muchas veces me acompañaban unos críticos bastante exigentes de hecho tenían mucho que decir al respecto y si en algún momento me quedaba dormida literalmente Alex siempre estaba allí para despertarme un poquillo y hoy también motivarme cosa que iba muy bien es chulo porque muchas veces cuando veo un capítulo me transporta al momento en el cual lo estaba escribiendo por ejemplo hay bastantes capítulos que se nota mucho que los escribí en el momento de todo el rollo de Shakira y Piqué a ver si podéis adivinar cuáles y poco a poco fuimos completando el puzzle de nuestro futuro libro y por fin pude decir y he acabado la primera versión del manuscrito del libro es débil jolín pero el trabajo no estaba acabado ya que llegaron las correcciones y más y más correcciones y paralelamente también fueron llegando las propuestas de portada de hecho la primera nos llegó estando en Carcassonne la verdad es que estaba muy emocionada pero para empezar no estaba mi circulito en la teta y esta fue mi reacción el circulito del pecho no está en el circulito el pecho lo tiene que poner y después la portada no me acaba de convencer no sé qué decirte pero no sentía que me representase y tampoco era lo que estábamos buscando así que seguimos trabajando en esto y de la pared de colores sí que es cierto que pega más con la cortina igual en azul pero no sé nos enviaron varias propuestas nosotros respondimos corregimos cosas hasta llegar a esto también nos llegó la maquetación estoy grabando qué maquete te ha llegado te ha llegado el libro di algo no quieres decir que pillen el libro compran el libro vale gracias luna os dice que compréis el libro vale adiós perdón la cuestión nos llegó la maquetación del libro o el diseño y la idea es que quedase como un libro de texto como un libro del cole de historia del arte pero con anotaciones con dibujitos y sobre todo con mucho color porque yo soy una persona que me atrae mucho el color no sé si es porque no sé como que soy un poco burraca con el tema color la verdad y creo que estos objetivos con el libro los hemos conseguido así que guay y también otra cosa que quería es que fuese un papel que invitase a escribir es decir que fuera el típico papel de libreta para si queríais guicharlo anotar escribir dibujar lo que fuese os sintieseis totalmente libres para hacerlo o sea de verdad os invito a hacerlo de hecho poco a poco todo iba tomando forma y empezamos a revisar el tema estético que era mi parte favorita si me preguntas bueno no escribirlo también bueno a ver espera es que todo ha sido muy guay todo ha sido mi parte favorita pero aún así no sentía que fuese real es decir yo no sentía que estaba escribiendo un libro y que iba a estar en una librería en un futuro no sé la primera vez que dije vale esto es de verdad esto es real dije eso esto es real fue este en el cual estábamos en un hotel bastante precario de Madrid que era básicamente un armario con un colchón dentro y recibimos la cubierta del libro nos han enviado la cubierta del libro también el día que lo vi impreso a papel por primera vez fue bastante heavy fue un sentimiento súper extraño y súper especial que recordaré para siempre y otro momento muy especial también fue cuando pude escribir una fecha a mi calendario de publicación de lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas escrito por mí es que es fuerte como he dicho hasta este momento todo seguía siendo un secreto pero ya tocaba que algunos familiares y algunos amigos lo empezaran a saber así que decidí sorprenderlos uno a uno simplemente les dije oye tengo que contaros una cosa cuando podéis quedar les pedía que cerraran los ojos y estas fueron sus reacciones sus reacciones la verdad es que fue un fin de semana súper especial bueno aparte doloroso también porque me bajó la regla y el sábado no me podía ni poner recta me quería matar mi útero básicamente pero fue muy guay porque en menos de 72 horas vi a una gran mayoría de la gente que quiero y fue muy guay fue muy especial y es justamente por eso que la dedicatoria dice así gracias a mi familia por abrazar quien soy a mis amigos por escuchar mis chapas históricas a Alex por confiar en mí y motivarme a seguir y a vosotros por leer estas páginas y ahora os toca a vosotros saberlo y es que si ya tenéis disponible mi libro suena muy raro todavía en la mayoría de librerías y si sois de latinoamérica lo podéis pillar online y os llegará físico en el caso de que lo pilléis físico de hecho si podéis evitar ebooks e historias de estas mejor porque creo que es un libro que luce mucho en papel y por lo que os he contado también que es un libro que está pensado para interactuar con él y que hay anotaciones que no sé cómo se van a trasladar al ebook así que yo recomiendo físico la cuestión estará en la mayoría de librerías de vuestro alrededor especialmente tiendas como Fnac la casa del libro Abacus etcétera y en latinoamérica lo podéis pillar online y os llegará físico a través de la web de Penguin que os da diferentes opciones en Amazon y si todo esto no funciona también hay diferentes personas de diferentes partes de latinoamérica que lo han conseguido a través de Buscalibre y también Mercado Libre así que podéis chequear eso os dejaré todas las cosas en la descripción aún así y esta es un poco la historia del arte de la creación del libro la verdad es que bueno creo que ya lo he dicho pero es que de este proceso lo único que puedo decir y que expresa todo es gracias voy a estar eternamente agradecida porque soy eternamente afortunada por esta oportunidad y por este proceso tan bonito también por la gente que ve mis vídeos que muchísimas gracias por la gente que me rodea y que quizás ha formado parte de esto sin saberlo a Alex por apoyarme y por confiar en mí incluso en aquellos momentos que yo decía que vergas estoy haciendo a Penguin por permitirme hacer esto de la forma en que yo quería pero sobre todo a vosotros porque se ha mentido todo esto no es gracias a Alex es gracias a vosotros gracias por escuchar las chapas que os meto día sí día también y eso que muchas gracias de verdad es que no puedo decir nada más que gracias en serio y también gracias a mí porque he sido muy trabajadora y me lo he currado y me suena muy raro decir esto pero ya va tocando que me lo diga de vez en cuando me lo dedico a mí también por ser tan trabajadora tan valiente porque estuve a esto de decir que no a este personaje y por ser tan maja pero eso muchas gracias sobre todo y después de este momento de extremo agradecimiento vamos a hacer un poquito un preguntas y respuestas porque sé que teníais algunas cuestiones que queríais que comentase así que os pregunté por Instagram que queríais que respondiese y lo voy a responder qué forma más complicada decir que voy a responder a vuestras preguntas chimpum por cierto si queréis estar al día de cosas no solo del libro sino sobre mí, etc están llamando a un teléfono de casa que nunca llaman quizás me muero en 7 días pero bueno si queréis tener noticias sobre mí o sobre el libro actualizadas y al día generalmente lo suelo comunicar por Instagram así que si queréis podéis seguirme por ahí empezamos se necesita mucho conocimiento y historia del arte para poder leerlo obviamente si tienes cierto conocimiento sobre el tema pues va a ser una lectura entretenida pero eso no significa que si no sabes nada no lo vayas a disfrutar para mí esto se podría describir como la típica revista del corazón pero en vez de famosos de Sálvame y de Tamaras Falcós el tema que une todo son los cuadros es decir lógicamente si tú conoces pues todo el salseo de Tamara Falcó e Iñigo Nieva y te sale un capítulo sobre eso en una revista pues va a ser más entretenido hasta cierto punto pero eso no significa que ese salseo no lo puedas entender si no conoces a Tamara Falcó no sé si me he explicado bien en resumen que si sabes sobre el tema pues tu lectura va a ser más enriquecida en ese aspecto pero eso no significa que si no sabes nada no vayas a entender absolutamente nada de lo que hay en estas páginas habrá firma de libros la única fecha que hay por ahora confirmada es la presentación del libro el 22 de marzo en Barcelona presentada con Judith Tiral cosa que me hace muchísima ilusión va a ser muy guay y si queréis podéis veniros lo que sí comentaros que es entrada libre hasta que se complete la forma así que espero que nadie se quede fuera y que todo el mundo pueda entrar pero bueno no puedo prometer nada porque no tengo ni idea de cuánta gente vendrá quizás solo vienen tres personas no lo sé y también estamos medio cerrando una fecha en el Museo Bansky de Barcelona el 25 de abril a las 6 pero cuando tenga la confirmación 100% os lo anunciaré por Instagram y lo dicho si hay algún tipo de noticia más de alguna firma de libros alguna presentación en otras partes del mundo o de España lo iré actualizando a través de Instagram ¿en qué librerías va a estar en físico? claro no puedo decir en todas porque no es cierto que va a estar en todas en las típicas de El Corte Inglés La Casa del Libro FNAC ya está ¿dónde está Arte? es súper bonito no es porque sea mío pero es súper bonito ¿de acuerdo? es el primero que escribió mira Harry está en cuántos capítulos he acordado Harry está pues ya está y las librerías más pequeñitas he visto algunas que lo tienen y he visto algunas que no pero estoy segura de que si lo pedís en vuestra librería pequeñita de pueblo de confianza os lo traen sin problema ¿cuál ha sido la mejor experiencia haciendo el libro? creo que el mejor momento está siendo ahora porque como os he comentado el proceso ha sido muy bonito pero ha sido muy solidario no, solitario y ahora que lo estoy pudiendo como compartir pues lo estoy disfrutando mucho la verdad y también está siendo como un poco más diferente porque ahora no solo tengo que pensar en solo hacer capítulos del libro sino tengo que pensar cómo potenciar esos capítulos del libro a través de vídeos y a mí ese tema me gusta mucho en plan de vale pues voy a pensar hacer un hilo de Twitter o voy a explicar este salseo desde esta perspectiva este tipo de cosas a mí me encantan con lo cual sí que es cierto que todo el proceso del libro ha sido súper interesante a la par que enriquecedor pero ahora lo estoy disfrutando muchísimo y muy relacionada con esta pregunta viene la siguiente ¿tuviste algún momento donde pensar en dejar todo? ¿cuál fue tu motivación? lógicamente hubo me quedo tiesa del susto perdón se ha caído una pinza lógicamente hubo momentos complicados de cansancio a veces o incluso sobre todo solía compararme mucho conmigo misma es decir yo decía es que este capítulo no es tan gracioso como el que escribí ayer o no es tan interesante como el que hice en unas semanas y después me pasa lo mismo la semana siguiente decías que este capítulo no es igual que este no sé qué entonces eso era bastante complicado como ganarle a esa vocecita a mi cabeza aún así de ahí a pensar lo dejo no puedo más tal no hubo ningún momento la verdad o sea era algo que yo quería sacar adelante y lo hemos conseguido ¿cuál fue tu motivación? pensar que estoy haciendo algo muy chulo no es por echarme flores pero la verdad estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho y de lo que he hecho es un libro que yo me leería y eso me motivaba muchísimo y también pues la poquita gente que lo sabía me motivaba mucho Alex me ayudaba muchísimo sabía hasta qué punto como nos conocemos tanto sabía hasta qué punto presionarme y en qué punto decirme mira Blanca relájate mañana sigues y también aunque vosotros no lo supieseis a través de redes a través de mis vídeos me vais motivando y me vais animando a continuar y aunque no lo supieseis me estabais ayudando muchísimo ¿crees que podría haber otro libro? me encantaría leer todo lo que hagas muchas gracias por ahora tengo muchas ideas muchísimas pero sobre todo me estoy centrando en disfrutar esto más que nada porque uno me lo he currado muchísimo como para no poder disfrutarlo ahora y dos si por lo que sea todo se va a la mierda y no hay una segunda parte un segundo libro etcétera como mínimo que me quiten lo bailado yo lo he disfrutado y ya está y eso es lo importante yo es que soy muy de vivir al día ¿sabes? en plan no me gusta nada a dar en el futuro pensar en el futuro me agobia mucho soy una persona que soy muy de calendario es decir soy muy organizada y muy de tenerlo todo agendado apuntado etcétera aquí está pues todo el lanzamiento del libro con etiquetas ya que está agendado por agendar pero de ahí a pensar más allá es decir imaginar lo que podría pasar me agobia mucho entonces yo voy a disfrutar lo que tengo hoy que hoy es grabando este vídeo que lo estoy disfrutando muchísimo y ya está me han trago ansiedad no sé si la habéis notado repaso del índice y sneak peek de alguna página interior madre mía vale el índice tiene este aspecto aunque os pondré una fotito ahora mismo para que lo podáis ver mejor voy a hacer una página aleatoria y os la enseño tachán hay también la contraportada que se ha visto poco también es súper chula a mí me parece muy chula y esto es como lo veríais en vuestra librería en el caso de ponerlo en vertical y ya está no os quiero hacer más spoiler ¿por qué merece la pena leerlo? qué pregunta más complicada yo solo sé que cuando lo estaba escribiendo que es una tarea pues que requiere cierto esfuerzo me pasaba el tiempo así entonces yo pienso que todo esto se traslada también a la lectura y que es una lectura muy rápida de hacer muy fácil muy dinámica y que te puedes leer un capítulo hoy y hasta dentro de dos años no volveré a retomar el libro que eso a mí como lectura que me cuesta mucho pues mantener el ritmo me da bastante tranquilidad y también si de repente hay un capítulo que te interesa muchísimo porque siempre que grabo hay gente que intenta entrar en mi casa y también si hay algún capítulo que te interesa muchísimo pero está en medio del libro puedes ir perfectamente a ese capítulo y después ir a otro saltar a otro sin ningún problema y eso yo creo que mola mucho aparte de que el tema pues está guay es muy salseante es muy interesante y hasta no sé como convenceros yo que sé que os gustará mucho es que yo creo que os gustará mucho el libro tiene muchas obras de arte explícitas no sé qué decirte porque sí que es cierto que muchas obras explícitas son las que suelen tener salseo pero no es un libro de arte pornográfico es decir hay obras como La Maja Desnuda hay obras como La Venus de Urbino Olimpia que también es un desnudo hay muchas otras obras que son de gente vestida no sé cómo decirlo sí que te pregunta el cuadro de la portada es una obra real sí es Gabriel de Estrés junto a una de sus hermanas también tiene una historia muy salseante y que forma parte del libro es decir hay un capítulo que trata sobre la portada y es un capítulo muy interesante cuanto menos ¿cómo surgió la portada? pues ya os he explicado un poco en realidad fue un día que estábamos inspirados nos pusimos a hacer el dosier el capítulo y la portada y de hecho la portada desde un principio era este cuadro con un título bastante similar y el circulito de la teta muy importante ¿es tapa dura? no uy que borde he sido perdón no era mi intención ser tan borde es tapa ñiguiñoli no sé cómo se dice tapa blanda porque aunque sea un libro que es un poquito grande quería que fuese un libro fácil de transportar y llevarte a la playa de viaje en el transporte público y una tapa dura pues no no te permite hacer eso con tanta facilidad así que por eso decidimos como una tapa ñiguiñoli que decimos los catalanes ¿cuándo sale? spoiler ya ha salido el 14 de marzo salió oficialmente lleva en preventa como dos meses y ya os lo podéis pillar así que si queréis ahí está soy una saleswoman horrible o sea se me da fatal como vender cosas bueno no es que os esté intentando vender cosas simplemente estoy hablando de un proyecto del cual llevo mucho tiempo trabajando pero como que me da la sensación esa y no me gusta bueno perdón y ahora dicción catalá nos va a ser una de las meias primeras preguntas cuando vais comenzar el libro para ahora me han dicho que no es una posibilidad totikami la horita tesca me encantaría pero bueno continuaré mi yutana y a ver si voy a conseguir va a estar el latam como he dicho creo que por ahora no estará en ninguna librería pero se puede pedir online y que os llegue en físico a través de las webs que os he comentado antes como penguin que os da diferentes opciones amazon busca libre etcétera me encantaría poder hacer más porque de hecho fue también una de mis primeras preguntas fue eso porque sé que hay muchísima gente de latinoamérica que me sigue y que le interesa este tema entonces pregunté oye el latam va a estar me dijeron sí 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 a través de amazon y todas estas opciones que os he dado va ser idea teva o alguna editorial t'ho va proposar les editorials com he dit abans m'anaven contactant a mi m'anaven dient mira tenim aquest projecte en ment però eren coses que no m'acaben d'encaixar a mi aleshores jo ho anava rebutjant perquè és que no no em sentia preparada per assolir aquests temes però sí que em motivava moltíssim parlar de se freig de la història de l'art aleshores va ser una idea meva que per sort els va agradar l'editorial ja està no tenéis más preguntas espero que os haya respondido todo lo posible a vuestras dudas muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias en el caso de que os hayáis pillado el libro me haría muchísima ilusión si me enviaseis una foto me explicaseis cuál es vuestro capítulo favorito qué os está apareciendo porque claro yo no tengo ni idea todavía y nada que muchísimas gracias por todo no solo por ver este vídeo y pillar el libro sino por todo 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 como he dicho antes esto es gracias a vosotros y que espero que lo disfrutéis muchísimo es un regalo de mí para vosotros y eso y no sé qué más decir bueno lo voy a dejar aquí porque si no me parezco una borracha en una boda Ale que adeo beso muy grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!